Bienvenido a Aruba y su turismo arriba YouTube Nos está aquí en Domell Resort y junto con nosotros tenemos DJ Naturalmente Ah, buenas noches, ¿cómo vas? A ver, nos estamos bien, a ver si es un día de acosar, ¿no? Sí, aquí está Friday Happy Hour, con nuestra visa Thank God, es Friday y torneos aquí en Domell Para cosas de un tremendo ambiente Más que ocho años acabo, seguro, nos tenemos Turcha viernes, una banda que toca y también Cinco horas para beber, dos por uno Compran uno, pañan dos, tres horas largo Y varios grupos en el local también participaron Sí, seguro, seguro, a ver noche nos tenemos NBO Más o menos nos house band, pero nuestra mezcla y bandanan regularmente Seguramente arriba de Jarazón también, ¿vos hay algo especial aquí en Domell? Sí, bueno, Jarazón está día de comer Jarazón anoche, vamos a ir a Domell y vamos a ir a Barbecue All you can eat, vamos a ir a steak, vamos a galinha, vamos a ir a Spirips Entonces, tengo un show también que está Siete horas de noche Entonces, vamos a ir a comer, vamos a ir a la show Vamos a ir a relax en Domell Resort Y una palabra, ¿qué es el ambiente en Domell? Ambiente en Domell, vamos a ir a Domell, es Happy Hour Dodo